Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad, nada puede detener este sueño. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karol Sevilla, interpreto a Luna. La verdad es que me tocó un gran reto poder interpretar este personaje tan lindo. Esta chica es muy valiente, para mí es una heroína, porque es luz. Luna es luz, ella está aprendiendo a crecer, le pasan cosas nuevas llegando a un nuevo país. Ella es de México, yo soy de México. Y la verdad es que aprende a vivir cosas nuevas, a tener que soportar a la chica perfecta, que le hace la vida imposible. También le pasan nuevos amorillos, le pasan cosas en su corazón. Me encanta mi personaje, Mateo es hijo de diplomáticos. Dios, viajó de verdad muchísimo por todo el mundo. De vacaciones en Cancún, conocer a alguien. A ella y... No, no, a Michael, conozco a Michael. Conozco a Michael. Soy la pequeña villana. Ella es súper egoísta, no le importa más nada que ella misma. Lo único que quiere es lograr sus objetivos. No le importa qué es lo que tenga que hacer para lograr lo que ella quiere. Ella es de esta manera porque fue criada así, por la malvada Sharon Benson. Sharon viene a representar la maldad. Mi rol es el de una mujer muy autoritaria, muy poderosa. Y estoy criando a imagen y semejanza a mi ahijada, Ámbar. Y ella obviamente será un poco esta mala en pequeño con quien se enfrentará Luna. Nosotros somos los que traemos la parte oscura, el lado oscuro a la historia, pero justamente para que el lado claro y la luz prevalezca por sobre todas las cosas. Hay un mensaje muy claro y es el mensaje que siempre Disney ha llevado por todo el mundo. Es atrévete a cumplir tus sueños, ¿no? Esta serie creo que refleja mucho eso a través de un personaje de una niña que se llama Luna. Cuando uno puede en algo tan masivo, en algo que llega a todos los países, transmitir este tipo de valores, siento que es único y que de alguna manera me reconforta como actriz poder poner la cara ante algo con valores tan lindos. Afortunadamente se ha creado un grupo muy bonito y yo creo que somos como una familia. Yo quiero muchísimo a Jorgito, a Anita, a Ruggiero, o sea, a todos, ¿ok? Pero como vivimos todos en un mismo edificio, se ha creado una familia y es súper bonito. Yo también sé un poco de México, sé un poco de Chile, sé un poco de Argentina porque estoy aquí. Sé un poco de Córdoba, sé un poco de Italia. Sé un poco de cada lugar y ellos también saben un poco de nuestros lugares sin salir de Argentina, entonces eso es muy lindo. La verdad es que si uno está cumpliendo su sueño, en mi caso estoy cumpliendo mi sueño, estoy muy pero muy feliz haciendo esto, la verdad es que no me doy cuenta. Es un gran reto venir a otro país y no regresar todavía, pero ya pronto regresaré. Yo creo que es casi, casi tan difícil como grabar 80 capítulos sobre ruedas. Gracias. 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 Gracias.